Hola a todos, soy Kira y estamos aquí de vuelta con Putele, la reina de la tele, de YouTube y de todo el mundo entero, leche, porque Putele es la diosa, y que diga lo contrario, Putele te pega un besito, mira, mira que monica es. Hola, hola Mis, Julio, Putele, ¿qué te gusta? Hmm, mira, 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 cojote, mira, qué bonita es, qué bonita. Ahí vamos con la Putele, ¿questa robar aquí un cardero o algo así? ¿Dónde está el cardero? ¿Dónde está el cardero? ¿Qué digo el cardero? ¿El cardero? ¿Puede dónde salta el cardero, puteles? ¿Cuál te da más, puteles? Muy bien, puteles. El cardero. ¡Ay, qué manita el cardero! Ah, bueno. ¿Puede haber pasado alguien que se lo habrá llevado? ¿Qué es cabrón suave, no? ¡No, va y baila, baila! ¡Vaya para mí! ¡Toma ya, toma ya! Va a morir, pero ya. Ya, hombre. Da vergüenza, quítate el trágico con lo mismo que estaba de pingüino. ¿Qué es lo que está ahora, cabrón? Lo cojo, lo cojo, lo cojo, lo cojo, lo cojo, lo cojo. Lo cogí. Lo cogí yo sin hacer nada. Ahora que viene aquí y llenarlo de agüita. De agüita, sí, de agüita. ¡Wiii! Y ahora me puedo bañar por fin. Que llevo sin lavarme ya un mes. Toma, güey, jarbito. Toma. Y te la va, guarro. He pillado al cerdo. He pillado al cerdo. Al cerdo. Cerdo, 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 ven. Cabrón, que se va. Estaba ahí, cabrón. No te... Vaya. Se la voy a ir con el marrano. Se la va a ir con el marrano. Se la va a ir con el marrano. La madre que nos parió. Es cosa mía. O estoy viendo un Ammodian en el mapa. Soldado de... Ay, Dios mío, me he comido un Ammodian. Yo he venido un Ammodian. Soldado de quinta. Me va a reventar, creyó. Tan, 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 tan. Creo que aquí hay un Ammodian. Creo que aquí hay un Ammodian. Aquí arriba tiene que haber un Ammodian. Tengo un bato como loco a buscarlo, eh. Que muerto, hambre. Está ahí arriba el gachón. Bueno, pues voy a... Voy a acariciar mi vibrator. Dios mío, que hable y todo. Mirad. Un acompañante que se ovilla plano sobre el cielo. Dios mío, que me ha traducido esta, de verdad. Que me ha traducido esta... Vamos, vibrator, sígueme. Vamos a buscar casa. Pues sí, chicos. Vamos a buscar casa en Beverly Hills. Donde podremos vivir, trabajar y buscar nuevos compañeros. Pasa la cabeza. Tiene la cabeza un poco rara, ¿no? La provincia de Eren era antes del renoario. ¿Qué te va a dar contra el bordillo? Mira qué bonito esto. Mira qué bonito esto. Mira qué bonito esto. Vamos a entrar en mi casica. Bueno, en mi apartamento, perdón. Mira, un apartamento buenísimo. Qué puta mierda. Debía cambiar un poco. Esto, hay otra cosica. Mira qué única cosa que tengo. Hay mi cuadradito, mi kamika, para acostarme. Me acuesto. Y tengo un zaki. Me he hecho una siete chica. Podría que tomar la ropa. Bueno. Buenas noches. Buenas noches. Tienes noches. Buenas noches. ¡Suscríbete al canal!